¡Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y domingueros! Es nuestro segundo día en Dublín y hoy ya vamos a hacer una rutita, como no. Además vamos a aprovechar el día que hace hoy, que hace bastante bueno. Y ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la localidad de Houth, que es un pueblecito pesquero que está muy de moda entre los duchineses porque se va a ir a comer marisco, hay varias rutitas, vamos a hacer una de ellas. Y nada, creo que está media hora en tren y nos ha costado el billete 6,25 ida y vuelta. Así que vamos a ver qué está se lo lajo. Nos han recomendado este sitio para comer, así que a ver si después de la rutita lo probamos. Bueno chicos, no sé si la veis. Ahí hay una foca. Realmente había oído que aquí en la zona del puerto vienen mucho a comer los pescados que se venden menos. Y a ver si con suerte vemos alguna más de cerca. Y bueno, la verdad es que está bastante cerca. Me gusta, a ver si vemos alguna por aquí por las rocas que dicen que si no las molestan mucho, se dejan que te acerques bastante. Como veis, ahí hay cuatro rutitas para hacer. Están las cuatro, salen, vais hasta el puerto hasta el final y nada, ahí ya veis la carretera y está todo marcado. Las otras tres rutas se han acabado antes de llegar al faro, pero chavales, esto es Ruta Reales. Nosotros seguimos. ¡Gracias! 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 Así que vamos. La ruta nos marca para allá, pero vamos a hacer un breve desvío para ver una tumba megalítica. Está cerquita. Mirad un poquito el mapa del principio, si queréis hacer una foto con el móvil, que nos ha venido muy bien. Igual que en el desvío no nos pone que por aquí se puede ir a la tumba. Dentro tampoco está muy bien señalizado. Hemos visto unas marquitas rojas que hemos deducido que eran parte de la ruta, pero... Estoy cercao, quiero encontrar la tumba. Esto no es muy grande, pero... Pero como veis, es un poco... Hay caminos, pero por ahora los principales no está. No sé si hay que meterse por algún lado. Como es una tumba de piedra, pues tampoco es fácil. Los caminos molan un montón, pero... Fase alarma. No es esto. Es algo más parecido a un dolmen que he visto por todos lados, pero... Nada, nada. Nada chicos, nos rendimos. Ahí va. Tenemos que ver esto. Está ahí, es que está ahí. Tío, está... Ha resucitado. Es un camino. Es un camino hecho y todo. Lo hemos comido, es un camino fácil y... Siempre la tenemos que complicar. Bueno, no hemos podido comer dentro, porque está bastante lleno. Pero bueno, estamos comiendo fuera una hamburguesa de cangrejo. Patatas fritas, que son caseras. Y nada, tiene todo bastante buena. ¿Qué tal está la hamburguesa? Está muy buena. Ojalá. Voy a probarla yo. Después de comer y el café, nos hemos acercado aquí al castillo de Hout. Bueno, está muy cerquita, a ver por la carretera. Y nada, viene bien señalizado. Es de siglo XII, aunque está remodelado más adelante. Luego lo pongo por aquí, que no me acuerdo de los ratos. No nos hemos dado por vencidos. Y hemos visto que el castillo por ahí, en el mapa malillo que teníamos, hemos visto otra vez el dolmen. Y he dicho... Tenemos que encontrarlo. Yo ya era por cabezonería pura. He dicho a mí, venga va. Diez horas después seguimos buscando el dolmen. Hemos visto que en castillo, cerca, hemos preguntado. La gente, la verdad, es que no lo sabía muy bien. Este tío yo creo que era de aquí porque ha dicho... Sí, sí, sí. Se ha quedado loco. Y dicen... No, 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 no lo encuentro. Pero hemos visto fotos de gente ahí, gente... Lo que sé, gente normal. Gente mayor ahí del dolmen. Pues aquí estoy. Esa gente se ha hecho 8.000 para llegar aquí. No me lo creo. Lo hemos tenido que rodear 17 veces. No sé. Si veis en el mapa, lo vais a ver tan claro, que os vais a rayar como nosotros. El que consiga llegar y nos mande un vídeo, tiene un premio especial. De rutas de alegría. Que va a comprar almen. Sí. ¡Así. Eu no lo veamos. Ehhhh. Iguality. 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 O sea. Iguality. O sea. No hay lived antes. El asignéntico. Y. Toda la 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 la. La la la. La 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 la. Es island, la la la. Y o el reina la la la.